Las ropas diseñidas, desnudas las espadas en el dintel de oro de la puerta, dos ángeles velaban. Me aprisioné a los hierros que defienden la entrada y de las dobles arreglas en el fondo, la vi confusa y blanca, la vi como la imagen que en leve sueño pasa como rayo de luz y tenue y difuso que entre tinieblas nada. Gracias.